ya se encuentra en la basílica de suyapa la réplica de la sábana santa de turín lugar donde se realizará este 17 y 18 de agosto la conferencia quién es el hombre de la sábana donde también se muestran las réplicas de otras reliquias santas con esta presencia de este icono queremos verdaderamente que él también libre nuestra honduras del mal el odio de la confrontación inútil esta muestra está conformada también por 31 murales y vídeos en tercera dimensión y podrá ser apreciada totalmente gratis hasta el 27 de agosto a más de 100 voluntarios y sin ninguna duda harán la experiencia del público asistente mucho más en rica que impactará en ese sentimiento honduras se convierte en el cuarto país de latinoamérica en contar con una réplica santa del manto de turín